Ahora sí, compadres, viene el jarabe. Me rodean almas frías, no importa sea de noche o de día, odiosos me tienen en la vida, pero no hay que temer al muerto, sino al vivo, como sobrevivo, no cuido mi camino, no soy quien determina mi destino, en este es tu mundo que yo vivo, yo no me duermo, yo no me pierdo, nada más me cierro y observo, para determinar mi siguiente paso, si no juego los guantes o avanzo, muchos quieren ver mi fracaso, no los comprasco, Inesumable, tu vuelvo a largo plazo, ya no más lamentos, ya no más fracasos, sin los vueltos de mi vida, son reales, como mis rapazos, voy sobreviviendo paso a paso, y no descansaré hasta el día de mi cuarto. En el sur, no partes todo, sobrevivo, en el sur, en el sur, un grito del chingón a los gente que vinieron de Brooklyn, de Brooklyn, de Barrio. Where's Brooklyn at? Yeah, I live in Brooklyn right now too, so I'm here. Queens, where you at? Understand, Queens. And Bronx. There's a boogie down Bronx in the house. Manhattan. Los cabrones no quieren apoyar. Los cabrones, siguen apoyando el pinche desmadre, aquí somos una voz, un movimiento, hip hop al cien por ciento. Let's go, canada. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 soy un cabrón cuando se oye la zona, las rimas y pizza es una vida enteroca, una de la lina por mi gente, la música barbaro, ven mi rutina. Manos arriba, hacia la cima HCV, ahora en la tarima Rivas, San Equipel, la raza grita El barrio diva, al centro de Nueva York A Calipas, en las calles No se siente la economía Solo se siente el calor de las almohas frías Aquí solo sobreviven los más cabrones Reconociendo la receta El gobierno nos pinta más emociones Llego mango a la delta En disfraziones pobre y humilde Siempre esperé que hasta que llegue Al campo es tan consistente Musica de sesión, es tan cabrón No hay afuera la situación ¡Buen trabajo! Atendido para la revolución Recuerda que soy yo el mejor Termina siendo el buen favor Nosotros solo somos la voz En vuestro pueblo, en mi canción No hay afuera la situación Se any